Y la defensa internacional del presidente Pedro Castillo con el doctor Zaffaroni y Guido Croxato continúa adelante. Nuevamente, el doctor Guido Croxato está en México. Se reunió con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y concedió una entrevista. Con ustedes, la entrevista realizada hace apenas 15 horas en México. Guido Croxato, defensa internacional del presidente Pedro Castillo. Por favor, comparte este video, divulga lo que se haga viral. Libertad y restitución para el presidente Pedro Castillo significa recuperar la democracia en el Perú. Gracias. 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 Hola, buenas tardes. Estamos nuevamente en entrevistas magistrales. El día de hoy nos acompaña Guido Croxato. Él es el abogado, forma parte del equipo de abogados de Pedro Castillo, el presidente del Perú que ha sido destituido de manera totalmente injusta a través de un golpe de Estado. Y bueno, Guido, hola. Muchísimo gusto que estés con nosotros el día de hoy. Me voy a permitir brevemente presentarlo. Él es un abogado especialista en derechos humanos. Tiene posgrado en derecho público y constitucional en Chile, España, Alemania. Director del Tribunal Internacional en Derechos Humanos y Mediación Académica. Es profesor de Problemas Especiales de Acceso a la Justicia y Sociología del Derecho en la Universidad Nacional de Lanús. Director del Instituto Latinoamericano de Criminología y Desarrollo Social con sede en Lima, Perú. Y bueno, un largo etcétera. Pues qué gusto que puedas estar el día de hoy, querido Guido. Y vamos a estar platicando contigo sobre el loafer. Quisiéramos empezar precisamente con esta pregunta. ¿Qué es el loafer? ¿Cuál es su significado? Y sobre todo, ¿qué hay en el marco jurídico actual que permite precisamente que se den este tipo de fenómenos? El loafer o persecución a través del derecho o a través de los poderes judiciales, en definitiva, es la instrumentalización de un poder del Estado con fines que le son ajenos, como puede ser la persecución política. En el caso que estamos defendiendo Zaffaron y yo en este momento, el caso peruano, de un maestro rural, arbitrariamente destituido, arbitrariamente preso, arbitrariamente incomunicado con su familia, lo que se ve, por desgracia, no es nuevo, sino que es un capítulo más de una película que nosotros ya conocemos y que tiene un montón de capítulos. Estuvo capítulos en Honduras con Zelaya, tal vez el primero de esta tanda de golpes blandos en América Latina. A Zelaya lo destituyen o le dan un golpe en Honduras por querer reformar lo que los constitucionalistas llamaban artículos pétreos de la Constitución. Pero después vino otro presidente que hizo lo mismo y nadie lo percibió. Así que es un buen ejemplo de la doble vara del poder judicial. Y la doble vara es el corazón del loafer. La doble vara significa, y ahora voy a poner otros ejemplos, el de Argentina, por ejemplo, que el poder judicial es muy fuerte con los débiles y muy débil con los fuertes. Eso como política general. Es decir, las cárceles son cárceles de gente pobre. Nuestros países no tienen política criminal. A esta altura del partido, llamar política criminal al hacinamiento de la pobreza es un sinsentido que nosotros estamos cuestionando. Pero después tuvo capítulos en Ecuador, con el exilio de Correo en Bélgica, con Evo Morales, exiliado después de un golpe de Estado, que apoyó a la OEA, por desgracia, en Argentina. Tuvimos a Lula un año y medio preso y fue enjuiciado. Y se le vedó la posibilidad de competir electoralmente en el triunfo de Bolsonaro. Claro, meses antes de la elección, pero lo grave es que el juez que pone preso a Lula termina siendo ministro de justicia de Bolsonaro. Lo cual también es una muestra de falta de imparcialidad y de persecución a través del poder judicial, en definitiva. En la Argentina hay otros buenos ejemplos. Por ejemplo, Cristina Kirchner tiene un montón de procesos en su contra, 16. No la dejan pensar, diseñar, vivir en paz, en definitiva. Además, yo creo que esto tiene un segundo costado más dramático, que es cómo va ahora dando la determinación de nuestros líderes progresistas. Porque está el acoso y el hostigamiento judicial, que no los dejan hacer su trabajo. Que es trabajar por la emancipación de los pueblos, llevar adelante una agenda social, de derechos económicos, sociales y culturales. Porque están muy preocupados por todas estas denuncias inventadas, estos procesos, este hostigamiento, la amenaza de prisiones preventivas inconstitucionales. Hay toda una arquitectura que nuestros poderes judiciales tienen que empezar a combatir. Y por otro lado, en Argentina tenés al ex presidente Macri, que tomó una deuda criminal, que la Argentina no puede pagar, la deuda externa. Hay una causa en la justicia y la justicia no avanza con la misma velocidad en el procesamiento de los crímenes financieros, económicos, que son cometidos por los líderes neoliberales o de derecha de América Latina. En el caso de Argentina Macri o Brasil puede ser Bolsonaro. Con lo cual uno ve rápidamente que este poder judicial en América Latina, que a mi modo de ver necesita ser reformado, y este es un debate que tienen tanto ustedes en México como nosotros en Argentina, es un debate muy parecido. Los cuestionamientos que hace muy bien el presidente López Obrador al poder judicial en México son muy parecidos a los cuestionamientos que se le hacen al poder judicial en la Argentina. No tiene legitimidad social, no tiene respaldo popular. Y yo creo, y esto me parece importante remarcarlo, creo que hace dos siglos el origen antidemocrático, contramayoritario del poder judicial, tenía algún sentido institucional. Este diseño estaba pensado bajo el esquema de la división de poderes, con el sistema de pesos y contrapesos, y dado que había dos poderes, el legislativo y el ejecutivo, que tienen respaldo de origen democrático, mayoritario, porque son por voto popular, se entendía hace 200 años que el poder judicial era naturalmente un poder conservador que funcionaba como contrapeso de los otros dos poderes en resguardo de los derechos de las minorías. Es decir, los que no habían ganado la elección. Eso en principio no está mal. Esa era la base de la objeción contramayoritaria o antidemocrática. Era la base del origen no democrático del poder judicial hace 200 años, que fue una de las bases del liberalismo político y de la modernidad. Sin embargo, yo creo que hoy ha habido o hay una deformación y un desvío de esta objeción y que los poderes judiciales de América Latina están, digamos, desnaturalizando esta objeción contramayoritaria que le daba respaldo al origen no democrático de la justicia en función del resguardo de los derechos de las minorías y están funcionando más que en resguardo de los derechos de las minorías para entorpecer los avances de las mayorías. Y no en resguardo de los derechos de las minorías, sino para los resguardos de los privilegios económicos de algunos sectores concentrados que también son minorías, pero no en términos jurídicos ni morales. Son minorías producto de la desigualdad de mercado. Y el poder judicial está defendiendo a estas minorías, pero a estas minorías que son minorías privilegiadas, no minorías amenazadas. Con lo cual yo creo que acá, en el corazón de esta crítica que se me fue ocurriendo estos últimos días, creo que la tenemos que profundizar porque creo que ahí está el punto para generar una reforma judicial en América Latina que tenga un alcance popular que permita que sea un poder judicial más democrático en definitiva, que es lo que hoy no tenemos. Es decir, esta objeción que tenía sentido hace 200 años ya hoy no lo tiene. Y una cosa es resguardar a las minorías en contra de las mayorías, que es la base del origen no democrático y de la mirada conservadora del poder judicial. Es decir, base del liberalismo político, lo cual hace 200 años sí tenía sentido, a mi modo de ver. Y otra cosa es que se use esa objeción para entorpecer siempre los avances de las mayorías y criminalizar a los líderes populares que respaldan los avances sociales como Lula, Cristina, López Obrador, Petro, Castillo, Evo Morales, Correa. Da igual, Lugo, Zelaya. Yo creo que hoy hay una deformación de esta objeción y hay un desvío de este sistema de pesos y contrapesos y el poder judicial en nombre del resguardo de las minorías está entorpeciendo cualquier avance social, cualquier avance popular, cualquier avance democrático y más que resguardar a las minorías está resguardando a los sectores minoritarios que son privilegiados por la desviación o la desigualdad que hay en la economía. Es decir, terminan defendiendo sectores concentrados, minoritarios de la economía en nombre del respeto a los derechos de las minorías pero están defendiendo los privilegios de algunas minorías y no los derechos de algunas minorías en contra de los derechos y los avances de las mayorías. La ley de medios en la Argentina es un buen ejemplo. Fue la ley más debatida de la historia argentina, la ley con mayor respaldo social. El presidente Macri apenas llegó la derogó y hasta ahora la justicia no dice nada. Pero también cuando vemos la desigualdad, es decir, el poder judicial criminaliza enseguida a los pibes pobres cuando cometen cualquier delito tosco pero es muy lento cuando tiene que criminalizar los delitos económicos, financieros, sofisticados. En esos casos no hace nada el poder judicial. Con lo cual, en este segundo aspecto, también el primero es más conceptual y el segundo que a mí me interesa mencionar es la desigualdad ante la ley. En toda América Latina hay una gran desigualdad ante la ley. Si vos sos pobre, indio, mujer, indígena, tenés mucha más chance de terminar preso que si sos un hombre blanco de la ciudad con poder económico. Aunque cometas un delito no vas a ir preso y si sos pobre o indio vas a ir preso aunque no hagas nada. Es decir, la desigualdad es atroz y el poder judicial no hace nada para contrarrestar esto. Con lo cual, son dos objeciones, a mi modo de ver, o dos puntos para llevar adelante una reforma judicial en América Latina. La primera es que lo que hace 200 años tenía sentido bajo el liberalismo político clásico que era la objeción antidemocrática o contramayoritaria del poder judicial, que tenía sentido para resguardar a las minorías frente a otros dos poderes que tenían origen democrático, ya hoy se desvirtuó y se convirtió en un poder judicial que defiende a sectores concentrados de la economía en contra de cualquier avance popular y social y por eso se criminalizan a los líderes sociales que toman decisiones populares que van en contra de lo que dicta el mercado. Por eso cualquier cosa a priori que haga Correa, López Obrador, Lula o Cristina, Castillo, Huevo Morales, a priori es un delito porque no continúa con el factótumo del dictado del mercado. Entonces ya es criminalizado a priori políticamente y luego judicialmente porque los medios hoy condicionan mucho la labor de la justicia. Este podría ser un tercer aspecto, la criminología cautelar. Es decir, la criminología mediática. Los poderes judiciales hoy tienen menos poder que los medios de comunicación para condenar personas. Es decir, que hoy se condena masivamente en los medios, no en base al derecho y luego la justicia que tiene que hacer valer el derecho termina renunciando a esa tarea en función de lo que dicen los medios masivos de comunicación. En Argentina hay un ejemplo. Hoy el garantismo es una mala palabra. En Argentina. La función de los jueces según la Constitución es defender las garantías. Sin embargo, cuando un juez defiende las garantías constitucionales, cuestiona la prisión preventiva, es atacado mediáticamente en vez de ser elogiado. Y al revés, cuando un juez se aleja de la legalidad, cuando no defiende la Constitución, cuando no defiende las garantías con cualquier excusa, es elogiado mediáticamente por violar la Constitución. Y esto va dando pie en toda América Latina a una erosión creciente del Estado de Derecho, a una erosión de las garantías constitucionales y de la legalidad. Y hay muchos países donde esto está sucediendo. Y yo creo que ahí el sistema interamericano tendría que decir algo porque está en riesgo la legalidad democrática en toda América Latina. Y la función de la OE, del sistema interamericano, es preservar los derechos humanos y la legalidad democrática en toda la región. Cosa que hoy, por desgracia, ese sistema no está haciendo. ¿Tú qué piensas sobre el tema de cómo se ha ido constituyendo el derecho moderno, el derecho liberal, que posibilita la existencia de estos lawfers? Porque de alguna manera también, o sea, si uno va a la fundamentación del derecho moderno, detrás tenemos este sujeto individualista, burgués. Entonces, de alguna manera, esta concepción que tenemos de lo jurídico tiene por principio la defensa del sujeto burgués. Yo creo que el liberalismo jurídico que en abstracto suena bien en América Latina, por ejemplo, en el plano penal, que siempre fue funcional a políticas coloniales de represión de los pueblos, de extranjerización de la tierra, de la expoliación de los recursos naturales. Antes hacíamos una crítica teórica al liberalismo político, ahora, si uno hace una crítica práctica en función de cómo se vivió y se vive en América Latina, uno tendría que reconocer que la democracia liberal no lleva adelante una agenda efectiva de reconocimiento de derechos sociales, más bien es funcional al recorte de derechos y al empobrecimiento. Con lo cual, ¿cómo construir una democracia de fondo que permita que todos los pueblos tengan derechos y no solo unas minorías? Esa es una pregunta política que los pueblos están respondiendo en América Latina. Evo Morales, Castillo, Correa, Lula, llevan adelante una agenda justamente que intenta democratizar lo que estaba concentrado, o sea, los medios de comunicación, el acceso a la tierra, el acceso al agua, la educación universitaria en Perú. Y siempre los poderes concentrados tratan de entorpecer esta agenda justamente a través del Poder Judicial. Interponen medidas cautelares, denuncias de todo tipo y el Poder Judicial termina funcionando no a favor del avance de los pueblos sino para entorpecer cualquier conquista social. Por eso te decía que esta objeción contramayoritaria que es el argumento de fondo para que el Poder Judicial limite los avances mayoritarios, hoy en realidad hay un abuso o una desviación de esta objeción clásica al origen no democrático del Poder Judicial. El Poder Judicial lo utiliza hábilmente o sutilmente o formalísticamente para entorpecer cualquier conquista social y agrava esta limitación criminalizando a los líderes populares con cualquier excusa. Fijate que siempre los líderes que se criminalizan son progresistas o de izquierda. Es muy difícil pese a que los líderes neoliberales cometen delitos financieros gravísimos que hunden en la miseria a poblaciones enteras y nunca se los juzga por nada. Y a los otros líderes se los juzga por cualquier tontería. A Correa le inventan causas que dan vergüenza ajena leerlas. A Evo Morales lo mismo. Si uno lee la Constitución y el Reglamento Peruano se da cuenta enseguida que la destitución de Castillo es ilegal, que la destitución es sin respetar el debido proceso. Pero bueno, como se lo hacen a indios, a maestros rurales o a líderes progresistas parece que en esos casos la legislación no importa o no es tan importante como en otros casos, donde sí se menciona y se hace énfasis. También nos parece importante destacar el papel que han tenido las transnacionales en todo esto. Porque ellas se han dedicado precisamente a estudiar los recónditos vericuetos del derecho para poder utilizarlo a su beneficio, a partir de sus propios intereses. Se han dedicado por mucho tiempo a ver de qué manera pueden implantar normas, leyes incluso que sirvan para expoliar a los pueblos. No tenemos jueces que hagan valer el derecho. Yo creo que este es el problema. Porque sería fácil decir que el liberalismo político en sí mismo es contrario a cualquier agenda social popular de América Latina. Es cierto. Evidentemente necesitamos pensar nuestras propias doctrinas. Sin embargo, yo agregaría, como te decía antes, la falta de coraje de nuestros magistrados. Hoy los poderes judiciales están cooptados por los medios masivos de comunicación y tienen miedo de hacer valer el derecho. Vos hoy, si lees la Constitución Argentina, la Constitución Liberal de Alberti, tiene un montón de garantías. Y sin embargo, si vos sos un juez garantista como te denuestran los medios, tu carrera empieza a correr peligro paradójicamente por defender la Constitución y hacer bien tu trabajo, que es lo que manda el derecho. Es decir, hay un montón de contradicciones que vienen de la dictadura y que nosotros no hemos terminado de aclarar en democracia en América Latina. Que el garantismo es una mala palabra en la Argentina es peligroso porque el garantismo puede ser una mala palabra en una dictadura, pero en una democracia no puede ser una mala palabra defender las garantías de la Constitución. Es la obligación de cualquier magistrado. Y sin embargo, los jueces no se animan. ¿Por qué? Porque los medios masivos los destruyen, los estigmatizan. Zaffaroni es el mejor ejemplo, es el paradigma global del garantismo en América Latina y en Argentina. Pero por cada Zaffaroni tiene 100 que agachan la cabeza, se esconden abajo de la mesa y no hacen valer el derecho con tal de que no salieran la tapa de un diario. Tienen miedo de hacer valer el derecho. Por eso es peligroso Zaffaroni a veces exagera, va, yo pienso que exagera, después al final tiene razón, cuando él hace analogías con el nazismo, por ejemplo. Uno puede decir, bueno, qué exagerado. Pero la verdad es que no es tan exagerado. Si uno cambia algún proceso, cambia los nombres, se va a dar cuenta que nuestras cárceles en algunos casos siguen funcionando como campo de concentración. Las megacárceles donde hay hacinamiento de pobreza, cientos de pibes sin condena, sin juicio, sin proceso, sin abogado, todos detenidos violando todas las normas por delitos estupidísimos, por robar una licuadora, una tostadora, un auto, una cartera, cualquier pavada. Y sin embargo, las personas que cometen delitos gravísimos, que hunden, como te decía antes, en la miseria a países enteros, la miseria planificada, como decía Rodolfo Walsh, no son ni siquiera llamamos a declarar. Es decir, que gozan de una impunidad y conocen y son conscientes de esa impunidad. Por eso yo te decía que hoy la regla es la desigualdad ante la ley. Hoy en América Latina lo que rige no es la igualdad ante la ley, que es un postulado más del liberalismo político clásico. Hoy lo que rige es el racismo y la discriminación ante la ley y en el derecho. Con lo cual, el Poder Judicial necesita sí o sí una reforma para abandonar el racismo, para abandonar la desigualdad y para dejar de entorpecer los avances sociales y dejar de criminalizar a los líderes progresistas como Cristina Correa, López Obrador, Petro, que me parece una mente brillante, Lula, Lugo, Zelaya. Son muchos líderes, ya son demasiados nombres, es cansador esto. Es decir, uno estudió derecho y aprende un montón de postulados que los libros están genial, suenan muy bien. El igualdad ante la ley es el más ridículo, digamos, porque todo lo que hay en el derecho es desigualdad y los jueces, en vez de combatir la desigualdad, lo único que hacen es reforzarla y la refuerzan con las políticas punitivas que encarcelan masivamente pibes pobres porque son forma de control y neutralización social frente a poblaciones para las cuales no tenemos nada mejor que ofrecer. Como no tenemos una agenda social de garantías, como no tenemos derechos, a todos los que nacen en la pobreza y en la miseria, en vez de decirle que son sectores vulnerados, por eso a mí no me gusta hablar de vulnerables, yo creo que son sectores ya vulnerados en sus derechos, ¿qué hacemos? Los volvemos a criminalizar doblemente y los metemos presos de por vida y les negamos cualquier derecho desde que nacen. En ese contexto, decir que garantismo es una mala palabra es ridículo y es criminal porque si hay algo que no sobra en América Latina son garantías. claramente lo que falta en Argentina y en el mundo en América Latina por lo menos son garantías. No nos sobra nada en América Latina. Lo curioso es que el Poder Judicial en lugar de combatir esto y reconocerlo, ponerlo sobre la mesa, se hacen los boludos, miran para otro lado, se esconden abajo de la mesa, dan respuestas formalistas para quedar bien, no perder su trabajo e irse el sábado a jugar al golf con los amigos. Eso es lo que hacen los jueces hoy en América Latina. No tienen ningún compromiso con la justicia social. Con lo cual, a mí no me parece mal lo que propone el presidente de México. Esa discusión hay que darla y el progresismo en América Latina la va a tener que dar. Yo estoy más de acuerdo acá con López Obrador. Creo que hace falta una reforma en serio del Poder Judicial en América Latina, salvo que queramos que los indios sigan yendo presos, que los chicos pobres vayan presos y sigan viviendo en la miseria y los grandes delincuentes sigan gobernando nuestros países en alianza con los medios de comunicación y los bancos. Si queremos eso para América Latina vamos bárbaros. Si queremos construir una democracia en serio tenemos que cambiar y el Poder Judicial creo que es lo primero que los poderes los elige alguien. Equivocados o no van a elecciones tienen que dar la cara. Los jueces son multimillonarios no pagan ganancias en Argentina esconden todos sus bienes y encima nos dicen lo que es justo y lo que no. Esta gente que son cómplices de la desigualdad y del racismo. A mí en Argentina me pasó algo que es zopilante lo cuento ya que estés en una entrevista para Morena también me parece que es importante. Y yo debo ser uno de los más pobres de la administración pública en Argentina. Sin embargo los medios de comunicación de derecha en Argentina que nunca sacan la declaración jurada ni de Macri que tienen cuentas en paraísos fiscales de todo el mundo escondidas y sin declarar todos los jueces de la Argentina de Rosencrantz Rosati son todos multimillonarios y esconden sus declaraciones tienen testaferros por todos lados todos sus amantes están en la Corte Suprema y en el Poder Judicial nada de eso aparece en la televisión un periodista puso mi declaración jurada que todo lo que tengo debe ser lo mismo que vale el auto de cualquier juez de la Argentina o sea la nada misma y sin embargo mi declaración jurada aparece en la televisión y la declaración jurada de todos los jueces delincuentes que hay en la Argentina nada y eso te da la pauta de cómo funciona el Poder Judicial el Poder Económico el Poder Mediático y el Poder Político yo creo que hay que hacer una lucha contra esto naturalmente la lucha es muy despareja nosotros estamos con Zaffaroni los dos solos luchando para ver si restablecemos la democracia en Perú y del otro lado hay 200.000 estudios bancados por un montón de sectores con dinero y poder que no les importa nada la democracia no les importa nada el acceso al agua a la tierra no les importa nada si Correa está exiliado en Bélgica si Lula estuvo un año y medio preso si Cristina tiene 120 millones de causas por cualquier estupidez para declarar todos los días es decir la doble vara judicial y mediática es vergonzosa el problema es que mucha gente la cree por eso nuestro desafío es luchar contra eso informar a la ciudadanía para que tomen decisiones los pueblos más conscientes no más reales más en beneficio propio ¿no? Quisiéramos también que nos comentes a propósito del formalismo que es común tanto a la ciencia moderna como al derecho moderno o sea hay algo en común en la manera como se ha fundamentado que permite precisamente como este vaciamiento de contenido y este vaciamiento al final termina beneficiando a alguien por ejemplo la ciencia moderna se concibe como una ciencia neutral objetiva racional universal y en esta abstracción digamos se da a sí mismo el papel de no tener o de estar como en el no lugar ¿no? en el lugar de la neutralidad pero en los hechos ¿qué es lo que vemos? ¿cuáles son las investigaciones que efectivamente tienen cauce? las investigaciones que son financiadas por las grandes transnacionales o sea la ciencia al final no se desarrolla así en la neutralidad sino que siempre hay un sujeto que está detrás decidiendo dónde se pone el capital entonces de alguna manera también pasa lo mismo en el derecho o sea se piensa que se habla desde un no lugar desde la justicia desde la neutralidad pero finalmente ese derecho está sirviendo a sujetos en particular ¿no? y en este caso a transnacionales al gran capital al imperio es decir el formalismo si se encausa ¿no? la abstracción al final si se llena de contenido quisiéramos que nos comentes sobre esto el formalismo jurídico es claro la excusa de las burocracias para no dar respuestas reales cuando vos vas a Naciones Unidas a OEA y muchas veces tienen que responder algo dan respuestas formales para cumplir digamos con un estándar mínimo que le otorgue un mínimo de credibilidad a la institución pero no generan respuestas efectivas digamos y al no generar respuestas efectivas a los reclamos sociales de vuelta son funcionales a la desigualdad al racismo a la persecución evidentemente esa es la crítica central que se le hace al derecho europeo sobre todo cuando se lo copia en América Latina es el formalismo jurídico a mi no me gusta mucho el formalismo por eso me interesa más la poesía en Argentina hacemos un ciclo de poesía y derecho porque tratamos no es una veleidad romántica pero pensamos que digamos la poesía puede otorgarle al derecho un mensaje nuevo un mensaje que el derecho ya no tiene se puede a través de la lectura de los poetas latinoamericanos convocar a los estudiantes de derecho a pensar de manera diferente cómo construir justicia si ya el derecho tal vez no sirve para construir justicia tal vez con la poesía podemos hacerlo podemos enterarnos de un montón de cosas que el derecho no nos cuenta y que los medios tampoco nos informan a través de la poesía te vas enterando de cosas que pasan en cada lugar en cada región en cada país y la poesía lucha contra el formalismo jurídico o es una consecuencia de la reivindicación de la poesía del fracaso del formalismo jurídico en América Latina el formalismo jurídico en parte obedece al hecho de que vos importás algo ajeno es decir el derecho europeo en América Latina incluso si no tiene buenas intenciones puede no funcionar bien que es lo que pasa muchas veces es una pregunta abierta es decir uno podría preguntarse si yo hago valer las garantías de la constitución liberal que es producto de un modelo ajeno norteamericano y europeo ¿haría avanzar los derechos en América Latina? y yo creo que sí es decir yo creo que más allá de hacer un cambio radical en las constituciones haciendo valer lo que dicen ya las constituciones liberales se haría bastante en América Latina hay un montón de garantías que existen ya y no se cumplen con lo cual yo creo que el problema pasa más por una reforma del poder judicial creo que el poder judicial es formalista porque se cierra sobre sí mismo y da respuestas formalistas para no dar respuestas de fondo pero la respuesta formalista es la que garantiza que la burocracia judicial sobreviva si no diera ninguna respuesta en absoluto tendrían que cerrar el poder judicial es decir no servimos para nada miramos para otro lado le damos la espalda a la pobreza de la sociedad como si no fuera un problema nuestro un problema de la justicia un problema de los jueces no sabemos de quién es el problema pero la justicia no sabemos tampoco para qué está ahora como ellos tienen que simular los jueces tienen que hacer de cuenta que sirven para algo pese a que en América Latina la mitad de la gente es pobre se muere de hambre el poder judicial en los grandes tribunales todos bien vestidos digamos no sabemos bien qué hacen pero bueno son las burocracias elegantes completamente inútiles por desgracia y dan respuestas formalistas para sobrevivir como burocracia por eso si no dieran ninguna respuesta tendrían que cerrar su puerta y asumir que no sirven para nada si dan una respuesta formalista pueden hacer un doble juego quedar bien con Dios y con el demonio es decir dar una respuesta en apariencia dar una respuesta jurídica, formal reconocen un derecho en los papeles tal vez pero luego no hacen nada para ejecutar esas decisiones y llevar adelante en la práctica lo que estamos diciendo en la teoría y eso es lo que está hiriendo de muerte al derecho latinoamericano que los profesores dicen una cosa dentro del aula y hacen otra afuera del aula que los libros dicen una cosa pero después los abogados hacen otra los jueces dicen una cosa y hacen otra los cortesanos los magistrados enseñan una cosa pero luego no la cumplen cuando les toca tomar decisiones ¿por qué? porque les da miedo porque ahí juegan poderes reales no formales juega el poder económico real y ahí hay que tomar decisiones que muchas veces pueden poner en riesgo la carrera a un juez un juez que decida defender en serio los derechos humanos hoy en Perú que defienda a los indígenas de la represión a las mujeres esterilizadas que les garantice derechos o reivindicación en sus denuncias contra la dictadura de Fujimori puede correr riesgo en una sociedad tan autoritaria como la peruana pueden expulsarlo como juez le pueden hacer un juicio político por defender la constitución y el derecho esta es la paradoja que vivimos los abogados en América Latina que si de verdad defendemos los derechos humanos nuestra carrera corre peligro nuestro prestigio corre peligro y si vos sos un chanta cómplice de los bancos un criminal que no le importa nada que negocia que firma cualquier cosa seguramente vas a aparecer en los medios como un gran juez un magistrado muy reputado bueno esta es la historia de siempre los que se venden son elogiados y los que defienden la soberanía de los pueblos en general son perseguidos castigados esta historia no empezó ahora San Martín en Argentina lo acusaron de corrupto se tuvo que exiliar murió en Francia es decir lo acusaron de haberse robado un ejército al libertador de América es decir que esto no es nuevo siempre se acusa como corruptos a los que defienden la soberanía y a los que regalan e hipotecan nuestro país se los presenta como los grandes republicanos este es un discurso que nos venden desde afuera porque es funcional al colonialismo y al vaciamiento de nuestros países con lo cual lo que tenemos que pensar es que cuando se critica desde afuera a algunos presidentes latinoamericanos probablemente sea porque están haciendo bien su trabajo esos presidentes latinoamericanos por ejemplo el caso de López Obrador con Perú el congreso peruano que es una vergüenza fushimorista donde hay hasta un congresista que fue el ministro de salud de la dictadura de Fujimori que esterilizó a miles de mujeres y que votó la destitución de Castillo por incapacidad moral que ese congreso declare a López Obrador persona no grata eso es un mérito para López Obrador es un reconocimiento para López Obrador lo grave sería lo contrario lo mismo que cuando Petro dijo en la OE acá falta un presidente hace un mes y medio refiriéndose a la ausencia del presidente Castillo evidentemente a veces hay que confrontar no se puede quedar bien con todo el mundo porque hay una lucha de poder y hay una desigualdad muy grande no estamos todos bien es decir alguien produce o algunos sectores o algunas dinámicas producen esta desigualdad y están muy contentos con que la mitad de la gente sea pobre o nazca en la miseria y no le molesta al parecer a nosotros si nos molesta y nos gustaría hacer algo a través del derecho y para eso necesitamos un poder judicial activista que defienda los derechos humanos hoy por desgracia el activismo judicial que hay en América Latina es un activismo judicial conservador es decir se alejan de la legalidad pero no para hacer avanzar el derecho sino para hacerlo retroceder criminalizando cada vez más la pobreza y a los líderes populares es un retroceso lo que estamos viviendo en América Latina por eso me parece tan importante esta agenda de la reforma judicial en América Latina todos nuestros países necesitan una reforma judicial no solo la Argentina no solo Perú México también porque evidentemente hay un desvío una deformación el poder judicial ha olvidado su misión esencial que es defender la justicia nos podrías hacer una descripción de qué es lo que pasó en Perú que finalmente terminó con la destitución del presidente Pedro Castillo y de ahí digamos como una reflexión cuáles fueron los hechos y cómo va o sea cómo va el proceso actualmente Pedro Castillo cansado de que el Congreso fujimorista no lo dejara gobernar le obstruyera la designación de ministros le obstruyera sus proyectos de ley los títulos de los proyectos hablan por sí solos reforma agraria acceso libre a la educación universitaria nacionalización de recursos cansado del hostigamiento mediático de la persecución judicial absurda por una fiscal de la nación que alegó tener tesis que no aparecen evidentemente fragó el concurso para ser designada para perseguir a Castillo nada más cansado de todo esto Castillo leó un discurso llevando la voz de los sectores más bajos de la sociedad los sectores populares que nunca son escuchados y que le pedían a Castillo que cerrara el congreso se lo pedía a todo el pueblo que lo votó por lo menos que no está representado por ese congreso racista y fujimorista que es el que declaró persona no grata López Obrador el congreso peruano tiene más del 90% de desaprobación esto ya no es ni derecha ni izquierda toda la sociedad lo repudia sin embargo siguen gobernando pero evidentemente hay una falla antidemocrática porque es un gobierno de facto y un congreso sin legitimación social cansado de todo esto Castillo leó un discurso en ese discurso anunció una serie de medidas una era la disolución del congreso formalmente para seguir con lo que decía vos con este desde el punto de vista formalista no estaba habilitado desde el punto de vista político y social en un país que históricamente es racista donde los peruanos tienen presidentes que los discriminan y los reprimen tal vez no era legal pero la pregunta sobre la legitimación social de algunas medidas sigue abierta la constitución con cuota indígena que pide Castillo es una demanda popular no es solo Castillo quieren dejar de lado la constitución neoliberal apócrifa de Fujimori quieren una constitución que represente a los pueblos que hoy no tienen que tenga cuota indígena y que lleve a los pueblos originarios al parlamento eso me parece que es básico en vez de tener en el parlamento al doctor muerte que esterilizó miles de mujeres en Perú es el colmo que esa persona no esté presa esté libre y además es congresista eso te da la pauta del racismo que hay en Perú y que cómo esta persona va a votar la destitución de Castillo es el reino del revés digamos Castillo no hizo nada víctima del racismo y del hostigamiento la gente se tapaba la nariz cuando Castillo pasaba es decir lo discriminaban le decían ignorantes se burlaban de su forma de vestir y sin embargo él fue el destituido por incapacidad moral un concepto ridículo y estos congresistas que cometieron estos delitos de lesa humanidad son los que supuestamente tendrían la capacidad moral para destituirlo a Castillo es el reino del revés pero esto pasa porque el poder judicial no defiende la justicia ni el igualdante de la ley en Perú es lo que decíamos antes luego Castillo es arbitrariamente detenido por su propia custodia a través de una orden que no sabemos dónde salió se incumplió toda la constitución al reglamento peruano por eso decimos que la vacancia es nula la destitución es inconstitucional la prisión de Castillo es arbitraria y hay un gobierno de facto que salió a reprimir masivamente a las personas que mató a 70 seres humanos parece que son vidas que valen menos que las demás no se entiende por qué alguno líder de América Latina no le da importancia hasta 70 vidas pienso en la cancillería chilena que me parece la más conservadora de la región no entiendo cómo la cancillería de Colombia y de México tienen la mirada y la vara de los derechos humanos alta y la cancillería chilena está escondida bajo la mesa tendrán negocios que defender en Perú otra explicación yo no encuentro porque en Perú han matado 70 personas han enviado tanques a la universidad pública censuraron Amnistía Internacional que presentó un informe que se llama Racismo Letal y Ejecuciones Extrajudiciales a mí que soy abogado de Castillo la embajada peruana en Alemania y en España manda cartas extensas firmadas por el embajador y Consejo Oficial para quejarse a los diarios de que hicimos esa entrevista lo cual es ridículo y obviamente estos diarios que son serios el diario El País de España el Berlín el Zeitung de Berlín me enviaron inmediatamente las cartas a mí medio riéndose esta actitud del gobierno peruano que evidentemente es antidemocrático y no defiende o persigue a los abogados en el exterior y no defiende la libertad de expresión a mí no me importa una goma esto pero yo me pregunto ¿qué tipo de democracia hay en Perú? si esto se lo hacen al abogado del expresidente ¿qué le queda a un pibe que quiera manifestarse? bueno, en realidad lo que le queda es que lo maten a balazos que es lo que ya hizo el gobierno peruano varias veces digamos porque no son solo los 70 muertos son un montón de manifestantes heridos que tienen miedo de ir a atenderse en los hospitales porque los criminalizan entonces se mueren en sus casas porque se infectan las heridas que no fueron atendidas a tiempo es decir hay muchos problemas en Perú Hildebrandt es un periodista que no es castillista y sin embargo lo ataca la fiscal de la nación la fiscal de la nación dice que estudió quechua en un centro de cosmética y lo declara en el currículum es todo un absurdo y sin embargo sigue siendo fiscal de la nación Zaffaroni no pudo entrar a ver a Castillo pese a que es un abogado reconocido en el mundo entero y juez de la corte interamericana porque no tenía su carnet de abogado formalismo como dirías vos pero la fiscal de la nación que para ser fiscal tiene que tener dos tesis que hace tres meses que nadie encuentra que no aparecen sigue estando en el cargo con lo cual ahí el formalismo no funciona te das cuenta ahí no aplican el formalismo si Zaffaroni no tenía el carnet de abogado no lo dejamos entrar a ver a Castillo y Perú se pierde una oportunidad histórica si la fiscal de la nación fragó un concurso dijo que tenía dos tesis que nadie encuentra pero sigue siendo fiscal no le aplicamos ahí el formalismo Zaffaroni por un carnet no pudo entrar a ver a Castillo la fiscal las dos tesis que son mucho más que un carnet que nadie encuentra la universidad no la tiene ella tampoco no sabemos dónde está se lo llegó un ovni pero sigue siendo fiscal de la nación y sigue persiguiendo judicialmente con lo cual ahí vos ves la doble vara y la inconstitucionalidad y la persecución judicial que existe contra Castillo evidentemente como te decía antes y como vuelvo a insistir necesitamos una reforma judicial en América Latina ha habido una desviación de la objeción antidemocrática estaba bien hace dos siglos y el liberalismo político clásico tenía buenos argumentos para defender el origen no democrático del poder judicial pero hoy eso ha sufrido una desviación o deformación y hoy el poder judicial es cómplice de los sectores más concentrados de la economía no de las minorías desclasadas el poder judicial tampoco defiende a las minorías defiende a los sectores privilegiados que es diferente la excusa que usa es ser antidemocrático para defender derechos de las minorías pero defiende intereses de sectores privilegiados no derechos de minorías y creo que tenemos que empezar a separar ambas cosas para entender dónde está el corazón de la actitud antidemocrática del poder judicial y por qué es incompatible con los liderazgos progresistas y por qué esos poderes judiciales justamente como son cómplices de estos sectores económicos concentrados criminalizan todos los liderazgos progresistas que los contrarrestan en América Latina por eso Lula va preso Evo se exilia Correa está en Bélgica Castillo está preso Cristina tiene 20 causas y Macri no tiene ninguna nada o sea tiene pero nadie lo va a llamar son sus amigos los jueces uno podría decir que pertenecen a la misma clase social estaría bueno que haya mujeres pobres en el poder judicial que haya gente pobre administrando justicia habría que buscar un mecanismo directo para mí para que la gente pobre automáticamente pueda administrar justicia porque evidentemente los jueces millonarios que estudiaron en universidades caras solo reproducen los intereses de ese mismo sector social al que pertenecen y que los educó que son las universidades caras los hoteles caros pero no hacen nada por la gente pobre entonces creo que estaría bien poner a la gente pobre en el sillón de los jueces y que dicten justicia a las personas pobres no a las personas ricas habría que invertir las constituciones este postulado liberal que viene de Alberti y es europeo que entendía que si vos tenías suficiente plata ibas a tener más independencia de criterio ibas a poder ser un mejor presidente un mejor diputado un mejor juez a mí ahora sacaría otra conclusión en esta entrevista que es que habría que invertirlo este postulado y si tenés plata lo más probable es que seas un mal juez un mal político un mal magistrado que privilegiese esos intereses de sector o de clase por sobre la defensa de las mayorías precarizadas proletarizadas pauperizadas hambrientas que nacen en la miseria total y que ven que sus hijos crecen revolviendo la basura y que cuando crecen un poco más van a la cárcel eso es todo lo que les garantiza nuestra justicia en América Latina yo creo que habría que poner como condición la pobreza para administrar la justicia porque eso te daría una óptica más realista de cómo se defienden los derechos humanos ¿y cómo está Pedro Castillo ahora? ¿has tenido contacto directo con él o cómo es la relación? sí yo tengo contacto con él a través de los abogados que están en Perú él a mi modo de ver pero en realidad está mal que di a mi modo de ver desde el punto de vista jurídico es el presidente legítimo constitucional de Perú mal destituido con lo cual la única salida jurídica que yo veo es la restitución de Castillo y el juicio político a los congresistas que votaron mal la destitución y cumpliendo la constitución y reglamento del congreso sin los votos necesarios además eran 101 tienen que ser 104 juicio político al tribunal constitucional ni hablar de los responsables de las 70 muertes que es este gobierno usurpador pero eso si hubiera estado derecho y un poder judicial funcionando en Perú como al parecer eso no es así como no lo era en la dictadura de Pinochet o de Argentina ir a pedirle a un juez durante la dictadura pinochetista que defienda la justicia o las garantías de la constitución era una broma bueno en Argentina lo mismo hubo 7 años donde los medios no informaban una sola muerte y desaparecieron miles de personas con lo cual y el poder judicial también escondidos abajo de la mesa como siempre no es muy distinto lo que pasa en Perú hoy hoy cada uno prefiere mirar por otro lado hoy el fin de semana jugar con un amigo con un amante o con su familia y todos miran para otro lado pues nadie se quiere poner la camiseta porque no es fácil dar estas peleas es difícil tenés que confrontar con un montón de sectores te agreden inútilmente dicen tonterías sin parar la estigmatización es permanente digamos yo estoy acostumbrado porque a Zaffaroni lo atacan en Argentina por cualquier tontería en realidad lo atacan por lo que a nosotros nos parece bueno y sano y positivo que es defender la garantía de la constitución que es el deber de cualquier magistrado pero bueno hay mucha gente de bien que igual tampoco tiene ganas de ser mártir digamos no podés obligar a la gente a ser mártir como me decía mi jefe hace un año en Buenos Aires pero bueno la política tiene que ver con el compromiso sino ya se convierte en un negocio y eso es otra cosa el marketing pero la medida en que hay un compromiso hay una confrontación con los sectores que están empobreciendo a América Latina que siguen en pie de guerra que son los sectores que mandan a correr a Bélgica que le hacen 20 causas a Cristina que atacan a Petro en Colombia que exiliaron a Evo Morales o que hoy meten preso a Castillo pero él está bien está bien y con una agenda clara de trabajo nacionalización de recursos nueva constitución con cuota indígena apoyo a las mujeres víctimas de la esterilización forzada en la dictadura de Fujimori integración regional para mí es una agenda excelente y además es el presidente de Perú aunque esté ilegalmente preso si uno observa el derecho peruano el presidente mal destituido en consecuencia el presidente es Castillo bueno hace un rato mandamos el caso ante la OEA justamente con Zaffaroni pedimos una medida cautelante del sistema interamericano y ahora presentamos el caso porque hay un plazo de seis meses desde que se inicia la detención arbitraria hasta que se presenta el caso eso vence el 7 es decir en unos días nosotros enviamos el caso hoy lo van a tomar el lunes 5 supongo así que cumplimos con ese plazo pero queríamos tomarnos todo el tiempo para no perdernos nada de lo que pasara en esos seis meses que pudiera ser importante por eso lo mandamos recién ahora el caso pero ya presentamos una medida cautelar ante la OEA también para terminar con la detención arbitraria de Pedro Castillo y presentamos una ampliación de denuncias en la Corte Penal Internacional para que se tome en cuenta que las muertes no son indiscriminadas están matando a los indios sobre todo y a la gente del sur a la gente de Cusco Ayacucho Juliaca Puno es decir vidas que valen menos evidentemente para el poder económico y mediático y para alguna cancillería de América Latina como la chilena porque seguro si fueran 70 muertos en Miraflores en los barrios caros de Lima estarían todos alzando la voz poniendo el grito en el cielo este gobierno usurpador hubiera caído y todas las voces de América Latina hablarían fuerte y claro como hablan López Obrador o Petro que son los presidentes que yo más admiro pero evidentemente todos debieran alzar la voz hay algunos que directamente tienen un silencio peligroso yo diría ya casi incompatible con la vida en democracia pero pensemos de vuelta que hubiera pasado en Francia hubo unas protestas muy virulentas contra la reforma previsional de Macron y no hubo ningún muerto en Perú hubo protestas mucho más pacíficas y ya hay 70 muertos y miles de heridos hasta un médico que estaba asistiendo a un manifestante asesinaron periodistas que sufrieron perdigones uno que nos hizo una nota en Perú al día siguiente de una protesta vino con todo un ojo roto un periodista y yo no vi ninguna asociación de libertad de expresión que son tan rápidas en otros casos diciendo algo sobre la libertad de expresión en Perú nada es decir ahí vemos la doble vara y esa doble vara es la que le quita credibilidad a las instituciones al derecho a las asociaciones de libertad de prensa porque defendemos siempre los derechos humanos o no lo defendemos pero pareciera que si Castillo que es un maestro rural va preso violando la constitución no nos molesta tanto porque es un maestro cholo de la sierra ahora si se lo hicieran otra persona estaríamos todos gritando si mueren 70 personas en Francia Macron no dura un segundo pero si mueren 70 personas en Perú no pasa nada no es tan grave seguimos de largo que es lo que pasa con algunas cancillerías de América Latina lo más grave es que algunas son de gobiernos que se dicen progresistas lo cual es lamentable porque es una herida de muerte para el progresismo chileno en este caso que además viene de la revuelta estudiantil y eso es lo más grave la revuelta estudiantil digamos tendrán que tener más solidaridad con los estudiantes de San Marcos en Perú que les metieron un tanque en la universidad pública que tiró abajo la puerta 3 y esposaron a los estudiantes contra el piso es decir para un movimiento estudiantil la empatía con los estudiantes peruanos debiera ser el primer orden yo estuve en Francia en la Sorbona y los estudiantes de la Sorbona le enviaron una carta a los estudiantes de la San Marcos solidarizándose con la represión estatal yo creo que los estudiantes de Chile debieron hacer lo mismo porque están dando una lucha parecida por la igualdad y por el acceso gratuito a la educación universitaria es decir pública en serio porque en Chile la educación universitaria es pública pero no es gratuita es pública pero hay que endeudarse con un banco para poder estudiar lo cual evidentemente termina siendo antidemocrático porque no es igualitario no va a cualquiera la universidad en Chile en Argentina sí bueno Castillo quiere un modelo educativo en Perú como el que tiene Argentina educación y salud pública en serio digamos también nacionalizar los recursos que Fujimori regaló y extranjerizó evidentemente esas son las razones de fondo por las que fue destituido ¿y hay posibilidades? de ganar o sea en ese escenario ¿de que se ha restituido? es una lucha política ¿no? es una lucha política también es jurídica y política sí yo creo que es una cuestión de principios entonces uno como decía Kant este filósofo alemán y ahí me pongo yo eurocéntrico no importan mucho las consecuencias digamos uno lo hace porque está bien entonces qué sé yo si Evo Morales tenía posibilidades o no de ganar nosotros lo defendimos cuando casi lo matan y López Obrador ayudó con Alberto Fernández a que se exilia en la Argentina y con Zaffaroni lo ayudamos como abogado con Ferreira también de él yo estuve con Wilfredo el procurador general de Bolivia en Argentina hace unas semanas uno lo hace por una cuestión de principios lo mismo que la defensa de Lula no sabíamos si Lula podía ganar o no pero lo defendés porque es justo y es lo mismo que estamos haciendo en el caso de Castillo nosotros no sabemos si va a ser restituido si va yo creo que sí mi opinión personal es que sí pero yo creo que va a ganar de nuevo las elecciones Castillo esta es mi visión porque el pueblo peruano sepa o no de derecho tiene claro que se cometió una injusticia y que lo trataron con el mismo desprecio que los tratan a ellos como indios lo sacaron a patada del palacio lo encerraron así nomás y los hijos están acá exiliados en México y no pueden hablar con él se lo hacen porque es pobre porque es un maestro de Cajamarca a Macri eso no se lo hacen a Macron eso no se lo hacen a Evo Morales sí se lo hacen a Castillo sí se lo hacen porque son indios porque son negros porque son pobres porque son cholos porque vienen de la sierra porque huelen mal todas estas pavadas que dice el racismo latinoamericano contra el cual nosotros estamos discutiendo es una lucha de fondo porque estamos reivindicando los derechos de los pueblos originarios hay territorios de por medio recursos naturales por eso del otro lado hay grandes empresas transnacionales como decías vos no es una batalla pareja es muy despareja pero digamos nosotros si bien es un plano inclinado podemos defender los derechos y tratar de que luego los pueblos son los que tienen la última palabra y yo creo que en el caso de Castillo se van a expresar claramente yo creo que cuando Castillo pueda hablar va a ser muy importante cuando él pueda decir esto que yo estoy diciendo la gente lo va a apoyar porque la gente sabe que fue víctima de una injusticia y no lo olvida como no lo olvidó en el caso de Evo Morales o de Lula y tampoco en el caso de Revolución Ciudadana en Ecuador yo creo que no lo van a olvidar y lo van a volver a reivindicar sin duda a Castillo pero eso depende del pueblo no de la justicia ¿en qué sentido ayuda mostrar este caso a nivel internacional? o sea porque finalmente fueron también organizaciones internacionales tales como la OEA las que ayudaron a consolidar el golpe o sea ¿de qué manera ventilar o sea llevar a México todos estos viajes que ustedes hacen para pedir la presencia de actores de movimientos realmente ayuda a empujar el caso ayuda porque expone las debilidades y las fragilidades de los sistemas internacionales y si no hacen nada quedarán expuestos para las futuras generaciones de abogados como organismos que dicen una cosa y hacen otra o que no defienden realmente la democracia que se llenan la boca hablando de derecho constitución pero después a la hora de la verdad miran para otro lado y se esconden abajo de la mesa y eso es bueno porque en el futuro entonces habrá que pensar nuevas instituciones y estas no sirven es lo mismo que hablamos de la reforma del Poder Judicial nosotros mandamos el caso ante la OEA la OEA no me hace ningún favor a mí o a Zaffaroni dándole curso a esta denuncia se hace un favor a sí misma y a la democracia y a la legalidad en América Latina si elige apoyar un golpe de estado como eligió en el caso de Bolivia va a seguir perdiendo prestigio la OEA como está perdiendo prestigio la ONU yo se lo dije a una alta comisionada de la ONU que no sabía que Castillo estaba incomunicado con su familia te das cuenta tuve que ir hasta Ginebra al Palacio Wilson a contarle que Castillo no puede hablar por teléfono con Alondra y Arnold que son sus hijos que están acá porque ellos pensaban que sí bueno es curioso que un organismo internacional con la experiencia de la Naciones Unidas repita lo que dice una dictadura digamos se supone que ya aprendimos algo si Pinochet te dice que se están respetando los derechos humanos la misión de un organismo como la ONU es sospechar bueno Pinochet dice que se respeta los derechos humanos ¿se estarán respetando los derechos humanos en Chile? yo creo que no tenemos que sospechar Videla dice que se están respetando los derechos humanos pero se estarán respetando y bueno la función es sospechar Naciones Unidas no puede repetir lo que dice el gobierno peruano que acaba de matar a 70 personas tiene la obligación de sospechar como mínimo pero a mí no me hacen ningún favor Naciones Unidas o la UEA defendiendo la democracia en Perú ¿se hacen un favor a sí mismos? es su trabajo es su misión defender las garantías constitucionales combatir y digamos denunciar a los que han matado a 70 personas algún responsable tiene que haber Castillo está preso por un discurso que no llevó ninguna medida a la práctica que es una tentativa no punible en el mejor de los casos e incluso si tenía que ser vacado tiene que ser vacado conforme a derecho en un procedimiento con las garantías constitucionales que establece el sistema peruano nada de eso sucedió fue vacado inconstitucionalmente por eso decimos la vacancia es nula porque no se respetó el debido proceso incluso si lo quieren destituir lo tienen que hacer conforme a derecho y para eso lo tienen que restituir no hay otra salida procesal por eso yo insisto con que la única salida es la restitución incluso si lo quieren vacar porque para que la vacancia no sea nula el proceso tiene que ser conforme a derecho para que sea conforme a derecho hay que restituirlo porque está mal destituido si no va a quedar en la historia como un golpe de estado no de otra manera se haya equivocado o no Castillo con el discurso eso no habilita que lo destituyan de cualquier manera hay reglas que hay que respetar aunque del otro lado esté Pinochet Fujimori el que sea la obligación de los congresistas y del poder judicial es respetar los procedimientos y en este caso no fueron respetados por eso la destitución de Castillo es nula porque viola el ordenamiento procesal peruano por eso nosotros entendemos que la única salida es la restitución del presidente Castillo y si los organismos internacionales son cómplices de un golpe de estado mal para ellos la nueva generación de abogados irán aprendiendo que estos organismos ya no defienden los derechos humanos ni la OEA ni la ONU como el poder judicial no defiende los derechos de las personas más bien las manda a morir en prisión porque son pobres o porque son indios y tendremos que construir alternativas diferentes evidentemente a nivel jurídico y a nivel político por eso me parece importante el debate que plantea López Obrador hay que generar una reforma en el poder judicial en América Latina en Argentina es evidente eso también ¿cuál sería el papel de México en este caso? ¿y cuál dirías tú que ha sido la importancia del liderazgo de Andrés Manuel López Obrador? yo creo que México hoy es la cancillería mexicana y el papel de López Obrador es central primero porque exiliaron a la familia cuando había riesgo de vida para la familia con lo cual hicieron una tarea humanitaria de primer orden México tiene una larga historia de asilo y una política exterior muy importante y que es un ejemplo a seguir para América Latina en todo caso a mí lo que me alegra ayer lo hablábamos con el embajador argentino Carlos Tomada el embajador argentino en México lo que nos alegra es retomar y profundizar los lazos con México entonces curiosamente nosotros como abogados argentinos de un presidente peruano estamos en México y termina siendo un trabajo latinoamericano en conjunto donde México tiene un rol hoy protagónico y de liderazgo que a mí me alegra porque profundiza más los lazos y la defensa de los derechos humanos entre nuestros países entre Morena y el peronismo en la Argentina que creo que terminamos dando batallas muy parecidas la reforma judicial es un perfecto ejemplo así que a mí me parece que ayer lo que me hizo ver el embajador argentino Carlos Tomada un hombre muy valioso que fue mucho tiempo ministro de trabajo en la Argentina Tomada me hizo ver algo que yo no había advertido ayer él me dijo en la cena que estábamos con Zafa que lo que estás haciendo me dice es importante porque va más allá de Castillo que es muy importante también para la defensa de Castillo tiene que ver con la integración entre Argentina y México y también con la construcción del progresismo en México y en Argentina y los lazos entre Morena y el peronismo progresista el peronismo de izquierda que es el que me gusta a mí y ese lazo hay que construirlo hay que trabajarlo a largo plazo para que Morena también articule y crezca y se consolide en México y para que una visión de reivindicación social dentro del peronismo se consolide en la Argentina que es lo que me interesa a mí hay muchas vertientes dentro del peronismo a mí la que me interesa es la más crítica que es la más comprometida Alicia Guren Ortega Peña Dual del Bueno William Cook Alicia Guren la mataron en la dictadura argentina y tiene una frase que a mí me gusta mucho que es la intransigencia nos da poder hoy la política transige mucho transige todo tal vez haga falta dejar de negociar un poco y defender más en serio algunas cosas que hoy no está defendiendo ni la política ni el poder judicial creo que una de las agendas más importantes que la apoya el Papa incluso estuvimos con Zafaroni en un congreso anticolonial sobre descolonización del derecho con jueces de toda América Latina hace un mes y medio y África fines de marzo y evidentemente el Papa es una de las voces más discordantes en el mundo en Europa es una de las voces más progresistas que existen hoy la doctrina social de la iglesia el combate a la desigualdad el compromiso con el anticolonialismo y la descolonización del derecho evidentemente terminar con el formalismo eurocéntrico va a conducir a terminar con el colonialismo que está escondido detrás del formalismo jurídico y eso va a generar pueblos con voz y una reivindicación jurídica y política de las demandas sociales que hoy no estamos escuchando porque imponemos un discurso colonial de opresión sobre nuestros pueblos en la medida en que terminamos con ese discurso formalista colonizador vamos a generar una agenda diferente de construcción social que va a ser encabezada por los pueblos por eso Evo Morales es presidente porque logró meter a los indígenas excluidos en la política boliviana por eso Castillo es apoyado por la gente de los pueblos originarios porque está llevando adelante una reivindicación histórica y una lucha contra el racismo y la colonización y por eso está preso fundamentalmente esa es la razón por la que está preso no un discurso pues muchísimas gracias querido Guido Croyato la verdad ha sido un gusto conversar contigo y sobre todo saber que tenemos de nuestro lado gente tan valiosa tan comprometida y con tanta preparación como tú muchas gracias 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 por ver el video.